Matotunco tutata ¿Cómo decís? Matotunco tutata No, no es así, otra vez probá Matotunco tutata No, es matotunco tutata Matotunco tutata No, hombre, decilo bien Matotunco tutata No puedo ¿No puedes decirlo? No ¿Por qué? Porque no ¿Por qué puede decirme? Matotunco tutata No ¿Sí? Es verdad Trata Es verdad ¿Sí? Matotunco tutata Matotunco tutata ¿Sí? ¿Sí? ¿Oye? ¿Conmigo, eh, baby? ¿Sí? Agélica Ah, angélica No sé, pero ya está hablando de nieve Decí, Matotunco tutata Matotunco tutata Matotunco tutata Matotunco tutata ¿Sí? 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 ¿Y le tuviste miedo a decir? ¿Sí? ¿Sí? No, Lucha Tú tenés que decir ¿Y le tuviste miedo? ¿Y le tuviste miedo? No, Lucha ¿Qué es lo que conoces? ¡Boo! ¡Boo! ¿Cómo te sientes? ¡Boo! ¿Can I go? ¡Gracias!